¿Cuánto calculas que has invertido? Pues 50 mil dólares en paneles, ¿no? Y le digo, ponlos pues, ponlos tú como donación al partido. Es el reporte que tenemos que hacer dentro de poco. Mira, voy a retirar lo dicho porque me pueden sacar de la carrera. Por haber dicho eso, me han querido excluir de la carrera electoral, ¿ya? Mira, para fines prácticos no he donado nada a nadie, ¿ya? Porque este jurado... Comprende, comprendo. No, es peligroso lo que te digo. No queremos que te saques de la carrera, yo no quiero que te saques de la carrera en ningún caso. Me han tratado de sacar hace poquito, ¿ya? Yo sé, yo sé, claro, yo lo vi. Por este tipo de relación, entonces, prefiero decirte, no, no he donado nada a nadie, ¿ya? Y ya después hablamos. Después hablamos. Después hablamos.